permanente. El Departamento de Justicia aclaró en su ponencia ante la legislatura que al enmendarse dicha ley en el 2005, el texto constitucional no requiere la confirmación y que en caso de emergencia no debe exigir tal requisito. Esta aclaración fue acogida por la Asamblea Legislativa bajo dicho ordenamiento jurídico, siendo nombrado en receso el secretario de Estado, Pedro Pierluisi, y adviniendo la vacante a la gobernación, corresponde que este juramente, como nuevo gobernador por el resto del presente término. Conocemos ya lo que nos han dicho juristas y expertos en estos asuntos de Constitución. Muchas personas en Puerto Rico creen que esa ley 7, cuando fue enmendada, se convirtió en inconstitucional y que por lo tanto no va a resistir un ataque constitucional ante los tribunales. Falta que algún individuo con legitimación activa, alguien que tenga autoridad, y esto en efecto puede ser cualquier ciudadano, porque todos los ciudadanos de Puerto Rico son directamente afectados por esta decisión, así que cualquier persona podría erradicar un recurso ante los tribunales para impugnar esa ley número 7. Señoras y señores, ustedes escucharon el comunicado de prensa que envía Pedro Pierluisi y el gobierno de Puerto Rico señalando que el presidente o el comisionado residente, el ex comisionado residente y hoy secretario de Estado o gobernador es la persona que tiene la facultad para ser gobernador y que en los próximos minutos va a juramentar como gobernador de Puerto Rico. Repetimos, repetimos la información que sale en este momento, que estamos viendo también a través de toda nuestra fuente. Estamos viendo, ustedes ven aquí desde la diáspora analizando lo que el sentir de los puertorriqueños en Estados Unidos y lo que estamos viendo informándole a través de Noticias Generación News y Noticias Orlando, el ex comisionado residente, Pedro Pierluisi, secretario de Estado, se convierte en gobernador una vez sea juramentado y presentaron una opinión legal donde dicen que en caso de emergencia quien le toca es al secretario de Estado y que no tiene que ser confirmado por los dos cuerpos, sino por uno de los cuerpos. En este caso, fue confirmado por la Cámara de Representantes en el día de hoy. Repetimos, fue confirmado por la Cámara de Representantes en el día de hoy, por lo que Pedro Pierluisi, una vez juramente, y ya lo está titulando Guapa Televisión, que es el nuevo gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Para las personas que nos están escuchando en este momento, dice, el ex comisionado residente, Pedro Pierluisi, fue candidato en primarias, retando al ex gobernador ahora, Ricardo Rosselló, fue candidato en primaria, perdió la primaria frente a Rosselló y parece que el destino, o Dios, ¿verdad?, le ha dado una nueva oportunidad y hoy se convierte en el gobernador de Puerto Rico. Vamos a comunicarnos con Carlos Chardón en este momento, ya lo estamos llamando en este momento a Carlos Chardón para analizar la noticia que tenemos en este momento. Usted está escuchando Noticias Generación News con toda la cobertura de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. A esta hora, ya oficialmente, Ricardo Rosselló dejó de ser gobernador de Puerto Rico. Les repetimos, ya oficialmente, Ricardo Rosselló dejó de ser el gobernador de Puerto Rico y en este momento es Pedro Pierruisi quien se espera o posiblemente, mientras estamos hablando, ya ha sido juramentado. Mientras estamos hablando, ya ha sido juramentado. Les pedimos, compartan este video. Estamos aquí mostrándoles todo lo que está ocurriendo desde Puerto Rico. Todo lo que se está informando, Pedro Pierruisi, se convierte en el decimosegundo gobernador de Puerto Rico. Décimo segundo gobernador de Puerto Rico, duodécimo, ¿verdad? Duodécimo, debe decir, es el número doce. El gobernador de Puerto Rico es lo que está ocurriendo. Vamos a leer comentarios en este momento también las personas que nos están escribiendo y que están haciendo comentarios desde las redes sociales. Estamos también dándole seguimiento a todos a través de la cobertura de Guapa América. Contesta Eric Bouchan, que Dios bendiga mi isla. Gladys Pérez, arrodíllese, no entiendo bien el comentario. Iber Riviera, esto se jodió aquí, dice, ninguno sirve, dice Nelet Eilirán. Y Gabriel Romero dice, bueno, esto es lo que está ocurriendo, lo que se está marcando en Puerto Rico, lo que se está informando desde la isla del Encanto, donde el ex comisionado residente y ex secretario de Estado por un par de días está juramentando como gobernador de Puerto Rico. Desde la fortaleza vamos a ver Selimar Adames. Esto es que no se nos ha brindado ninguna información oficial para poder nosotros llevarles a ustedes los detalles de esta transición de gobierno que debió ser más abierta, que debió ser más visible, que debió ser pública. Este es un evento que reviste gran importancia para el país, es un momento histórico para nuestro pueblo y debió ser un evento público la juramentación del licenciado Pierluisi. Sin embargo, a pesar de que hemos hecho múltiples peticiones en el día de hoy, aquí, ante la mansión ejecutiva, ante el poco personal que ha dado cara y que ha salido acá a conversar con nosotros, no hemos recibido, no hemos recibido realmente ninguna comunicación ni ningún detalle sobre lo que iba a ocurrir. Realmente es sumamente triste que esto ocurriera porque ustedes tenían derecho a verlo, presenciarlo y conocer lo que había ocurrido. Les voy a compartir con ustedes una comunicación que llega desde el Departamento de Justicia porque ya una vez determinado que la secretaria Wanda Vásquez no será la gobernadora de Puerto Rico, ha hecho esta comunicación mediante un... es una comunicación escrita en la que dice que se ha notificado a la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente que van a estar realizando una investigación disculpan, una investigación preliminar para determinar la existencia o no de la posible comisión de delitos en el intercambio de mensajes compartidos a través de la aplicación electrónica Telegram en el chat denominado WRF. El 13 de julio de 2019 tras la publicación de las 889 páginas que contienen conversaciones que intercambiaron funcionarios y personas que no son funcionarios del gobierno o también contratistas bajo la jurisdicción de la oficina del panel del fiscal especial independiente en un chat de la plataforma digital Telegram el Departamento de Justicia comenzó la evaluación e investigación correspondiente tras el examen realizado por los fiscales se ha determinado que existe justificación legal para activar las disposiciones de la ley que crea la oficina del FEI y realizar de conformidad a lo establecido en el inciso 3 del artículo 4 de ese estatuto la correspondiente notificación a la oficina del panel del fiscal especial independiente. Con esta notificación se activa el término de 90 días dispuesto en el estatuto para realizar la investigación preliminar para entonces informar a la oficina del FEI si recomienda o no la designación de un fiscal especial independiente que inicie entonces todo el proceso de rigor el Departamento de Justicia puede también según dice el comunicado solicitar una extensión de 90 días adicionales para completar la pesquisa preliminar de ser necesario y este es un desarrollo importante en todo esto que ha sido la investigación del chat de Telegram dice la oficina de la Secretaria de Justicia Wanda Vásquez que va a investigar el chat o sea que se hizo una evaluación y que fiscales del Departamento de Justicia han encontrado que se debe investigar a fondo que existe una posible actuación ilegal o alguna comisión de delito por parte de funcionarios del gobierno de Puerto Rico y que por tanto se va a realizar esa investigación dentro de los próximos 90 días o sea que tienen tres meses para hacer un referido a la oficina del panel del Fiscal Especial Independiente para que entonces si se encuentra en esa primera etapa causa como para que el Fiscal Especial Independiente investigue entonces el Fiscal Especial Independiente procedería a realizar su propia pesquisa estos procesos toman tiempo si justicia se toma 90 días y han dicho que se podrían pedir una extensión y utilizar 90 días adicionales estamos hablando de por lo menos seis meses durante los cuales el Departamento de Justicia puede estar investigando esto antes de hacer un referido oficial luego entonces el FEI tiene otra cantidad de tiempo similar para realizar su pesquisa y determinar si realizan o no una radicación de cargos y emitir un informe oficial pero esa primera etapa corresponde al Departamento de Justicia y muy bien el Departamento de Justicia pudiera decir que no hubo delito ninguno y no hacer ningún referido a la oficina del FEI pero el proceso sería ese que si se encuentran que hubo algún delito y por las evaluaciones que se han hecho a nivel legislativo podemos entender que muy probablemente se encuentre alguna comisión de delito por parte de algunos de los funcionarios incluidos en ese chat pues entonces si se sometería un referido al FEI y el FEI procedería a realizar la correspondiente evaluación dentro de ese chat hay secretarios estaba el secretario de Estado que sigue acobijado por las disposiciones de la ley del fiscal especial independiente aunque haya renunciado todos los que han renunciado siguen cobijados por las disposiciones de esa ley señores y señores ahí ustedes escucharon a Selimar Adames en esta transmisión esta explicación que ha estado haciendo volvamos a repetir en este momento lo que ha ocurrido para las personas que nos están escuchando en este momento y se preguntan exactamente en primer lugar sale un chat hace un par de semanas un chat donde el gobernador y varias figuras cercanas al gobierno de Puerto Rico estaban teniendo conversaciones fuera de tono fuera de lugar esto provocó la indignación del pueblo hasta que salieron a la calle miles y miles de personas a reclamar que el gobernador de Puerto Rico renunciara el gobernador de Puerto Rico terminó renunciando a su puesto antes de haber despedido o haber repetido la renuncia al secretario de Estado Gerardo Rivera Marín ante eso y ante esa vacante cuando el gobernador renuncia le toca a la secretaria de Justicia ocupar ese puesto y que sucedió eso provocó también algunas personas que se quejaran y empezaron a exigirle a pedirle al gobernador que antes de que se fuera nombrara a un jefe de Estado el jefe de Estado que el gobernador nombró fue el ex representante de Puerto Rico en Washington Pedro Pierluisi Pedro Pierluisi terminó siendo el el convocado o el nominado por el gobernador y se esperaba que la Cámara y el Senado aprobaran ese nombramiento el Senado decidió aplazar el nombramiento hasta la próxima semana dándole largas a la situación hasta la próxima semana y así automáticamente entraba la Secretaria de Justicia que sucede en el día de hoy la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó el nombramiento del Secretario de Estado y luego de eso el Secretario de Estado Pedro Pierluisi envió comunicaciones diciendo que él se convertiría por ley en el gobernador y que sería juramentado el Senado tiene una diferencia y dice que no es así y esto adelantamos que terminará en el Tribunal Supremo si es que alguien decide presentar una demanda por la situación ¿quién lo podría hacer? pues mira lo puede hacer el presidente del Senado lo puede hacer la oposición del Partido Popular la oposición del Partido Independentista pero de igual forma lo puede hacer cualquier ciudadano que quiera presentar que se vea afectado por la decisión de que un funcionario no electo entre al al un funcionario no electo entre como gobernador eso es lo que está pasando en este momento nosotros estamos pendientes a todo para poder darles y como ustedes escucharon esto fue la noticia o esta ha sido la noticia de último minuto esta ha sido la noticia más importante que se ha estado cubriendo en este momento y que todos han estado pendientes a través de nuestras plataformas esto es Noticias Generación News le pedimos a todos ustedes que por favor compartan el video que compartan con todas las personas que están alrededor de usted para que más y más personas puedan ver exactamente lo que estamos informando estamos viviendo una crisis y lo podríamos llamar así en Puerto Rico el Senado de la Isla dice que las vistas de confirmación serán la próxima semana mientras la Cámara de Representantes dice que ya confirmó mientras al mismo tiempo pues en otras noticias el gobierno de Estados Unidos nombró un monitor federal para velar que no se roben los fondos del Departamento de Vivienda gracias a todos los que están conectados dice Miguel Lugo el estadista de Añasco todos los PNP estamos dispuestos a piquetear en el Capitolio si Pedro Pierluisi es gobernador dice el estadista de Añasco aparentemente no quiere que Pedro Pierluisi sea sea gobernador aunque como ustedes saben Pedro Pierluisi fue retado él era presidente del partido nuevo progresista y fue retado por Ricardo Rosselló para ser el candidato del partido nuevo progresista y lo logró lo nombraron o sea ganó esa primaria y se convirtió en el candidato del partido nuevo progresista nosotros muy bien vamos a tener a Carlos Chardón con nosotros en este momento Carlos me escuchas me escucho Carlos estamos en vivo en este momento ya han pasado las 5 de la tarde dicen los titulares que estamos viendo a través desde la diáspora nosotros tú desde la isla del encanto Puerto Rico estamos viendo a través de Guapa América ahora Pedro Pierluisi es el nuevo gobernador aparentemente Pedro Pierluisi ya juramentó explícame qué es lo que está ocurriendo por qué pudo juramentar Pedro Pierluisi si eso ocurrió como dice Guapa Televisión Carlos Ray escúchame se está interrumpiendo la llamada tuya así que no entiendo lo que me estás diciendo ok vamos vamos a analizar de nuevo eh dame otra si dice ahora te voy a escuchar mejor ok dice el 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 Senado que van a confirmar la próxima semana sin embargo lo que están haciendo es que ya Pedro Pierluisi por lo que dice Guapa Televisión confirmó se confirmó que Pedro Pierluisi es el nuevo gobernador de Puerto Rico qué pasó ahí Carlos qué están reclamando cada uno de los bandos bueno no aquí ahora solamente hay un bando que es el de Pierluisi porque la licenciada Vázquez no decidió que ella no iba a juramentar que era la otra alternativa claro pero está el otro bando de Tomás Rivera chat que que rápido envió envió mensajes a través de Facebook diciendo que las vistas van a ser eh o sea en otras palabras desmintiendo que solamente lo que que solamente se podía con la confirmación de la cámara bien esto tiene dos posibles alternativas una de ellas es que el Senado determine que Pierluisi no es adecuado para secretario de Estado y gobernador y ya Pierluisi emitió una declaración según escuché no tengo corroboración de que si eso eso se daba pues entonces se ha renunciado al cargo la otra posibilidad es de que se confirme y entonces ya solamente queda un bando que es el bando del gobernador ahora hemos visto aparentemente ya aparentemente vamos a ver lo que siempre vemos dos bandos en los gobiernos PNP y digo lo que siempre vemos porque durante la administración de Fortunio era el bando de Fortunio y el bando de Tomás Rivera Chat durante la administración de Ricardo Rosselló también era lo mismo y aparentemente ya Tomás Rivera Chat está diciendo cómo va a gobernar con Pedro Piedruisi si Pedro Piedruisi se mantiene en el puesto ¿qué le espera Puerto Rico? Lo mismo que hemos tenido en los últimos años esto es un proceso político el cual en Puerto Rico se da regularmente sobre todo cuando el partido no progresista está en el poder pero Carlos cuando en aquella época donde Fasal Zamora era el presidente del Senado y Hernández Colón por un lado y estaba Sila por otro y todo ¿se veía tanta diferencia tanta pelea como ahora se ve con Tomás Rivera Chat que pelea con todo el mundo? la diferencia se halla en la organización y constitución de los partidos políticos el partido popular es un partido el cual cuando el poder esté en juego se une por completo el partido no progresista la naturaleza del partido no progresista es la naturaleza del cangrejo y alguien va a salir del del balde viene otro cangrejo y lo haga para dentro eso es lo que hay y esa es la naturaleza del partido no progresista son culturas diferentes se debe esto a que por el partido popular por 24 años estuvo bajo la mano férrea de Muñoz Marín donde el único que tenía derecho a expresarse era Muñoz y el que se expresaba de manera diferente lo sacaba sacó a Concepción de Gracia sacó a al que era secretario de justicia él sacaba a todo el mundo con quien él no estaba de acuerdo simplemente lo eliminaba y lo convertía en muertos políticos en el partido no progresista todo se dio mira cuando ganó don Luis Ferrer él no ganó el senado ganó la cámara pero en la cámara había dos votos que necesitaba que regularmente le votaban en contra uno de ellos era uno que después fue juez y el otro era Luis Francisco y Ferrer fue esa es la naturaleza del partido nuevo progresista claro y fue ese hecho y entonces Ferrer estuvo cuatro años en el poder en el instante que Ferrer pierde Carlos Romero le dio un golpe de estado y se quedó con el partido como ves esa es la naturaleza del partido nuevo progresista esa claro en este sentido Carlos esa es la naturaleza del partido nuevo progresista o es la naturaleza del presidente del senado Tomario Grachet no nunca ha habido nunca ha habido una vez el partido que diga estos dos pudieron trabajar juntos o sea no se pudo trabajar juntos bajo el tiempo de Bobby Resach y Rosselló y no se pudo trabajar juntos pero no siempre no siempre en este sentido Carlos tú ayer nos adelantaste que Pedro Pierluisi iba a juramentar o por lo menos que iba a intentar esa juramentación se está dando él amparándose en la llamada ley 7 del 2005 correcto ahora cualquier ciudadano o ya sea el presidente del senado o sea algún partido de oposición o cualquier ciudadano que se siente afectado que tenga parte puede ir al tribunal supremo bueno que único puede ir en este caso es el el senado de Puerto Rico porque es el único a quien se le ha pasado por encima en este proceso ok entonces en ese en ese caso Carlos quien prevalecerá porque ayer estábamos ayer estábamos hablando de que de que ninguna ley podría ir por encima de la constitución bueno el problema es lo siguiente primero en el instante que Pedro que Luis juramento adquirió un poder inmenso que no tenía el poder del gobernador es avasallador ese es el número uno ok número dos de hecho dice que va a poder hasta nombrar personas o hasta hacer cambios y todo si está o sea si está en receso él puede hacer todos los cambios que él quiere en receso y después que será una prueba o esa prueba ese es el número uno número dos la mayoría de los jueces del supremo lo nombraron gobernadores estadistas esa mayoría de jueces del supremo que no se logró hasta este siglo con los populares tuvieron mayoría hasta principios de este siglo esa mayoría va a desbancar un gobernador de estadistas ¿lo puede o no lo puede? no, no, no le conviene a esta mayoría ideológicamente desbancar un gobernador estadista y eliminar toda posibilidad de que el partido no progresista gane las elecciones en las próximas elecciones o sea en otras palabras lo que está queriendo decir que si se piensa políticamente los senadores van a tener que guardar la lengua en el baúl y y hacer lo que quieran hacer aunque no la guarden la corte suprema le va a decir la guarda bueno no le va a decir a mí no me importa lo que tú quieras este es el que va Carlos estamos viendo en este momento imágenes de Guapoamérica miles de personas están en este momento en las calles y no y vemos algunos bailando algunos están vimos hasta un coro en este momento yo creo que aparentemente la salida de de Ricardo Rosselló ha opacado la llegada de Pedro Pierluisi absolutamente ¿habrán protestas? bueno allí lo que estaba la gente era esperando a ver lo que había porque había rumor el gobernador va para atrás y se mantiene hasta la semana que viene en la espera de que esto se resuelva pero no mira esa simplemente a las 5 de la tarde cuando se anunció por una de las radios que el gobernador había dejaba al secretario de estado Pedro Pierluisi como gobernador de Puerto Rico oye todo se resolvió y aquello fue una celebración no porque apoyaba a Pierluisi sino porque ya se acabó toda esta lucha ok ahora en este caso hay una una situación algunas personas dicen o yo leía en Twitter algunas personas que decían que hubo amenazas de parte y parte tanto en la cámara en el senado y que incluso del senado estaban amenazando a legisladores de quitarle el contrato o los trabajos a sus familiares incluso dicen que la esposa de Johnny Méndez trabaja en el o tiene algún algún contrato en la en el senado de Puerto Rico y que había todo este tipo de presión algunos están también comentando y Luis Iberriot desde Chicago el analista Luis Iberriot desde Chicago comentaba hoy que Pedro Pierluisi se almorzó a Tomás Rivera la chat ¿cómo tú lo ves? bueno vamos a decir que en este instante Pedro Pierluisi que tenía 240 mil votos detrás de él en las primarias tuvo el aval de la inmensa mayoría del partido no progresista así que no se lo almorzó en una lucha en buena vida interna el partido y ganó Pedro Pierluisi oye eso es en la política cuestión de segurar almorzárselo no pero vamos a ver qué pasa de aquí en adelante esto es completamente natural esto es un proceso completamente natural ahora la pregunta que te hago vamos a tratar de mirar un poco al futuro vamos a irnos al 2 de mayo al 2 de enero del 2021 yo sé que tú no eres astrólogo ni adivino ni nada de eso ni tienes una bola mágica pero si tuvieras una bola de cristal ¿qué te dice? séame triste la bola de cristal se rompió esto es una cuestión completamente nueva ya esto no trabaja con bola de cristal pero tú no tú no crees la pregunta es el PNP revalida no revalida el partido no progresista ¿crees que esto esto le dio una oportunidad a a Pedro Pierluisi en muchas ocasiones ajá y lo voy a y lo voy a repetir sí en unas elecciones tú lo mismo votas a favor de candidatos como votas en contra así que mucha gente que no quería a Ricky porque eran de Pierluisi votaron por Ricky porque votaron no por Ricky sino en contra del candidato del Partido Popular esto es lo que va a suceder lo que va a ver otra cosa también las elecciones del 2020 van a confirmar si la tendencia de los partidos políticos de ir desapareciendo se va a mantener por primera en la historia nosotros tuvimos un gobernador que tenía el 41% de los votos eso nunca se había dado en Puerto Rico el mismo Ferrer sacó más de 41% de los votos así que estas son cosas nuevas esto es un proceso nuevo donde han cambiado las estructuras políticas las estructuras sociales estos dos partidos principales los tres partidos que tenemos independentistas popular y estadistas responden uno a una estructura diseñada antes de la segunda guerra mundial el otro diseñada diseñado después de la primera guerra mundial que es el independentista en 146 y el PNP diseñado después de la guerra de Vietnam nosotros estamos ahora en otro tipo de guerra esto es un mundo completamente nuevo donde las premisas sobre las cuales tú hacías anteriormente a proyecciones esas han desaparecido pero volvemos al otro todo depende de la proyección de la persona que sea candidato yo creo que escuché que Pierluisi dijo que no iba a ser candidato creo que escuché me gustaría que me corrigieran si me he equivocado pero pero haberlo escuchado vamos a ver carlos en este momento estamos viendo agentes de la policía en 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 los accesos hay también de la escolta del gobernador ahí estamos viendo en fortaleza agentes que han el número de agentes que ha aumentado estamos viendo a través de Guapo América en este momento el titular Pedro Pierluisi es el nuevo gobernador de Puerto Rico mientras afuera hay personas bailando en este momento hay personas protestando con banderas hay banderas de Puerto Rico hay banderas de la comunidad LGBT también y un fuerte dispositivo de seguridad que se está dando en este momento en la fortaleza de Puerto Rico se espera que el gobernador saliente salga en algún momento y se está hablando también en este momento del comunicado que habían enviado donde ya se había dicho que Pedro Pierluisi iba a tomar juramentación yo estoy viendo en una persona espérate espérate que Luis ya juramentó sí pero ellos están hablando del comunicado que se había dado a las 5 de la tarde porque el comunicado estaba listo y Pierluisi juramentó inmediatamente sí el comunicado se leyó a las 5 y 1 minutos o sea el comunicado ya estaba listo ya ya había a las 5 y 1 minutos Pierluisi había juramentado bueno ahí lo tienen lo que sí me está un poco curioso Carlos es que hay personas protestando allí pero yo lo que veo es todo el mundo bailando y cantando pues claro que sí parece más una celebración que otra cosa una celebración una celebración de que todo esto ha acabado y eso lo que abona es a Pierluisi al poder que él va a adquirir como resultado de que con él con esta determinación del gobernador todo ha acabado mira Carlos Pedro Pierluisi está entrando en este momento en este instante está entrando por la puerta de atrás de la fortaleza sí sabe Dios si entonces se resiste la 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 juramentación para cuestiones protocolares antes tal vez el mismo la secretaria de justicia o cualquier otro miembro pero el gobernador una persona que es nombrada al gobierno incluyendo al gobernador no tiene que ser juramentado por nadie del gobierno puede ser juramentado por cualquier abogado un notario y todo esto también o un municipal o sea correcto porque si cualquier persona autorizada a eso así que puede haber sido así que esto yo creo que es una situación que es un cambio dramático esta llegada de Pierluisi pues mira tú lo vi que yo lo vi había más policías de gente mirando la gente donde está concentrada correcto la gente donde está concentrada es al frente de la fortaleza esquina calle cristo donde están celebrando es una celebración de como de ahora podemos respirar ya todo esto se ha acabado ok bueno Carlos en este momento como estamos viendo a través de de guapa américa eh la las personas están ahí hay gente también a favor de él dice que una una persona dijo que hay que sacar a todos los legisladores y que el país aprenda a votar es lo que está diciendo la persona esta que aquí hay alguien que quedó mal y estamos hablando de Ricardo Rosselló y estamos claros pero ya Ricardo Rosselló es cuestión del pasado la pregunta es él es parte de la historia ya es cuestión del pasado pero hay unos representantes que quedan ahí que pelearon con la mitad del partido al no querer a Pierre Luisi porque Pierre Luisi pues ¿cuánto sacó? sacó un par de miles de votos menos que Ricardo Rosselló en la primaria o sea estamos hablando que en el momento donde el partido está dividido también eh pelearon ahí o sea ¿cómo quedan los legisladores? vamos a ver los legisladores son políticos eh los legisladores ¿quién se reelectó? pueden ser reelectos ahora en medio de esta bonanza emocional que va a entrar en el partido nuevo progresista si están en contra del gobernador no vas a ver como poco a poco buscarán las excusas o vamos o buscarán el razonamiento para irse adhiriendo al gobernador ok y por qué tienen que adherirse pues porque mira hay que gobernar por encima de todas sus responsabilidades hacia los partidos está la responsabilidad de gobernar y eso cae en manos los legisladores con el gobernador claro pero pero las los legisladores tienen la oportunidad de gobernar sí pero no no crees que a veces hay legisladores que quieren también que quieren no solamente legislar sino gobernar es perfectamente natural esa es la naturaleza es el político la adquisición del poder ningún político entra a las líneas políticas si no le gusta el poder si no tiene una necesidad emocional del poder claro pero no es más fácil que si por ejemplo Tomás Rivera quiere ser gobernador pues que se lance vamos a ver me da la impresión me da la impresión a veces que cuando ve que no que no tiene posibilidad o tiene otro tiene posibilidad pues no se lanza pero esto hubiese sido una oportunidad porque hubiese sido gobernador sin ser electo para eso como Pierluisi bueno donde entonces el problema fue el siguiente negoció él adecuadamente con Rosselló estaba peleado con Rosselló no 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 espérate eso no fue lo que yo hice estaba peleado no no tú puedes estar peleado y negociado pudo él haber negociado con Rosselló el el convertirse en secretario de Estado y después gobernador pudo haberlo hecho él no sé una cuestión que con el tiempo puede ser que lo diga y puede ser que el mismo Rosselló lo diga pero en la política tú tienes que estar dispuesto a negociar a menos que haya los principios absolutos involucrados y negociar de buena de buena lead no 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 negociar de buena lead oye tú puedes hasta negociar de mala fe pero el caso es que tienes que negociar no en guerra en guerra tú puedes negociar ok países que están en guerra negocian ok bueno Carlos llegó a la fortaleza el nuevo gobernador Pedro Pierluisi que él espera a Pedro después de todo esto ya incluso horas minutos después de haber ya salido Rosselló el departamento de justicia envía un un comunicado diciendo que está colocando un fiscal especial independiente para las conversaciones de los chat ahora va a haber una presión ya sabemos que no tiene buena relación con el senado tiene buena relación con un gran grupo de alcaldes tiene buena relación con un gran grupo de representantes que él espera Pedro Pierluisi vamos a ver el apoyo que tiene el pueblo ok si la juega bien puede forzar a los senadores que le votaron en contra que se vayan adhiriendo a él si a ellos les conviene ok bueno veremos y él decide tirarse para gobernador en el 2020 ah ya esos son otro 20 pesos porque lo retarán claro no no precisamente lo retarán porque los mismos que pretenden ser gobernadores pudieron haber sido gobernadores ahora si bueno vamos a ver tomás libera chalco hubo sido gobernador larice hammer también larice hammer pero larice dijo que no se va a tirar otra vez a menos que vaya a una posición donde no haya primaria ok carlos antes de que despidamos este análisis voy con un me está llegando me está llegando algunos mensajes de nuestra redacción y es el twitter de tomás libera chalco vamos a ver dice buenas tardes puerto rico dice el presidente del senado de puerto rico eh tomás libera chalco buenas tardes puerto rico las recientes expresiones del gobernador saliente sobre la forma de transicionar luego de su bochornosa salida son más que elocuentes reflejan sus verdaderas intenciones nunca se arrepintió de nada no respetó el reclamo del pueblo de hecho se burló utilizando nuevos cómplices cada puertorriqueño puede llegar a sus propias conclusiones la burla la mentira el comportamiento antiético e ilegal fue viral los que traicionaron a puerto rico quieren perpetuarse inescrupulosamente nadie debe perder la fe la ley el orden la moral y el bien común prevalecerán tomás rivera chat eso es lo que lo que lo que dice hay gente escribiéndole más pochornoso que tú no hay nadie otra le escribió este no fue el lenguaje que usó cuando el pueblo pedía el residenciamiento le recuerdo que dijo que el chat le importaba un pito y que los que protestábamos éramos un grupito ahora no venga sacando pecho dice también otro you are the next o eres el próximo y otra persona le dice te estás echando al pueblo en contra otro le dice el burro hablando de oreja otro le dice tenías toda la de ganar si lo colgabas hoy sabías que tenías que hacer el proceso ahora eres igual de culpable al crear esta crisis otro otro dice Tommy el mal jamás triunfará sobre el bien no aprendiste de la derrota en Trujillo Alto bueno están tirándole ahí Carlos Tomás Rivera chat se echó en contra al grupo a los de Pierre Ruiz al tratar de bueno Pierre Ruiz estaba entrando mostrado en la foto o sea se echó en contra y ahora ahora también tiene a los rosellistas al decirle bochornoso a su gobernador o sea dentro de todo tiene que haber un grupito que aún así aman a los rosellos en qué piensa Tomás Rivera adelante yo no sé lo que piensa pero hay una persona que hizo un comentario que tú leíste espérate cuento el comentario del residenciamiento sí otro otro escribió pudiste haber lo pudiste haber colgado no, escúchame si Tomás Rivera chat hubiera llamado a sesión al Senado esta mañana y Larry Philhammer dijo que ayer Pierre Luiz no tenía los votos para ser confirmado en el Senado eso no fue Larry Philhammer ese fue otro de los senadores Newman lo dijo esta tarde todo se hubiera acabado y Pierre Luiz nunca hubiera tomado posesión si el Senado lo hubiera engrasado esta tarde lo colgaba ya lo colgaba ya ¿qué te estoy diciendo? que Tomás Rivera chat fue el que puso a Pierre Luiz y de gobernador pero ¿adrede o no lo pensó? no sé o se hizo el que me voy a hacer el loco para que esto caiga ahí no sé pero si hubiera tomado acción y según Newman ayer que Luiz por la tarde no tenía los votos lo cual quiere decir que esta mañana tampoco ok hubieran colgado aquel Luiz y se hubiera acabado todo eso y hubiera sido Wanda pero ¿qué fue lo que pasó? que de los dos el que menos aparentemente objeta a Rivera es a a Pierre Luiz porque de haber colgado hoy a Pierre Luiz ya hoy a las 5 de la tarde Wanda se hubiera convertido en gobernador en gobernadora de Puerto Rico Pierre Luiz lo que hizo a Rivera para eliminar a Wanda permitió que Pierre Luiz se convirtiera en gobernador interesante Pierre Luiz es obra de Pierre Luiz es gobernador gracias a Rivera interesante interesante eso bueno vamos a ver entonces que pasa Carlos gracias por tu análisis en el día de hoy excelente el análisis que hemos tenido en el día de hoy hasta luego claro claro que si ahí estaba Carlos Chardón con nosotros ya ustedes saben recapitulamos un poco el nuevo gobernador de Puerto Rico es el excomisionado residente Pedro Pierre Luiz se acaba de convertir en el nuevo gobernador de Puerto Rico esto pica y se extiende como dicen vamos a ver si alguien va al tribunal supremo y si deciden que hay que verificar esto somos Ray Cruz esto es noticias generación news